Entonces él sabía que aunque presentaba a Mirla, a Mirta, presentaba a Rocío Durcal, él sabía que la favorita, la que iba a poner, así como yo hace un rato, a llorar a todo el país, no era otra que Lila Morillo, y ahí entraba Lila igualito que yo llorando, llorando a Lila. Y Amador, que sabía las preguntas que le tenía que hacer para emocionarla a ella y al país, le preguntaba siempre lo mismo, le decía, Lila, cuéntame, ya regresó el Puma. Y entonces decía, cuando regrese el Puma, yo le voy a dar, y Amador inmediatamente interrumpió y decía, no me lo diga Lila porque ya regresó. Y eso me emocionaba a mí mucho, y eso me hacía querer ser el animador de Sábado Sensacional. Pero yo no tenía el cartel para eso, la verdad. Así que entonces yo entré aquí a Benevisión, que no fue fácil, haciéndolo él así. Pero no fue una cosa fácil también, porque uno cuando entra en algún lugar, uno quiere ser, digamos, el protagonista. Y entonces no era yo la persona adecuada para eso. ¿Cómo dice usted, señor Mora? Ah, mira, no voy a tener tiempo porque solamente tengo pocos minutos, pero te voy a decir algo. La historia fue grande, porque yo quise hacer una prueba para el animador de Sábado Sensacional. Y Luis González, que lo mencionaron hace rato, que no era un tipo de brujeras públicas, me lo consigo. Ya yo trabajaba en las novelas. Y un día yo ya hacía, tú sabes, de gente, de las novelas medio popular. Y entonces, ¿qué hizo Luis cuando yo le pedí una prueba para Sábado Sensacional? Él iba caminando, porque todo el equipo de producción de Sábado Sensacional anda rápido, con un carrito chocón por los pasillos, nunca se detiene. Y yo lo llamo, ¡eh, va Luis! Mire, una pregunta. Y él caminando me dice, ¿qué quieres? Y yo le dije, mire, yo quisiera hacer una prueba de animador para Sábado Sensacional. Entonces se detuvo así, y me miró. Y me dijo, ¿quién te crees tú que eres para hacer una prueba en Sábado Sensacional? Y yo hice puchero y me fui. Yo hice puchero y me fui rápidamente. Pero yo quería ser animador de Sábado Sensacional. Y un día que estaba grabando una novela, vi a Gilberto Correa bajando del ascensor por ese pasillo largo que conecta maquillaje con el Estudio 5. Se abre el ascensor, se abre el ascensor y sale Gilberto Correa. Perfecto. A Gilberto parece que le planchaba los trajes ya puestos, sin arruga. Venía caminando, levitando por el pasillo. Y yo lo vi. ¿Qué pasó así? Al que yo lo voy a pedir. Pasó así. Ni me miró. Y yo lo vi así. Pasó con su traje de elegancia y categoría. Y yo dije, ¿eso es lo que yo quiero? Ser el animador de Sábado Sensacional. Pero entonces Dios es grande. Y me sacó de las novelas y me puso a hacer, esta historia es más larga, pero la voy a resumir. Me puso a hacer programas de morro. Y ahí sí la pegué. Ahí me hice muy popular. Y entonces lo primero que hicimos en el programa Chepelísimo fueron un personaje con Henry Rodríguez que se llamaban Chepo y Candelán. Pegaron muchísimo. Y Peña, que no era tonto, inmediatamente nos trajo el programa. Fue la primera vez que yo pisé este escenario. El escenario de las estrellas. Y ahí empezamos a hacer chistes, bromas, sketch con Gilberto Correa. Y lo hicimos no solamente aquí en el estudio, sino que fuimos a las emociones de multitudes. Y ahí yo quería entonces. Se avivó mi deseo de ser el animador de Sábado Sensacional. Pero les voy a decir una cosa. No lo logré. Pero pasé muy buenos ratos aquí. Y ya ahora me dice que me tengo que ir. Y yo no sé si es que van a entrar Henry o me van a permitir que yo mande a comerciales. Y con esto quiero decirles a ustedes que ha sido un enorme placer estar y contarles una breve historia de lo que fue mi paso por Sábado Sensacional. Pero se los voy a decir de esta manera, Henry. ¿Cómo? Hacemos una pausa y en el regreso seguimos disfrutando del regalo más importante y feliz del fin de semana, que no es otro que Sábado Sensacional. ¡Ya venimos! ¡Eh, eh, Sábado, Sábado, eh, oh, eh, 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 sensacional, oh, eh, 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 sensacional, oh, eh, eh.